Hola amigos del canal, como siempre espero que se encuentren de la mejor manera. Hoy vengo a hablarles sobre estrategias de manejo para obtener canales de calidad de novillos en corral. Bueno, para empezar, la explotación de novillos Holstein se puede dirigir a segmentos que ofrecen oportunidad para la producción de leche o de carne. Y actualmente, alrededor del 13% de la carne de res que se produce en Estados Unidos proviene de ganado Holstein. El beneficio de su explotación depende de la oportunidad de identificar un nicho de mercado que se ajuste a los recursos disponibles de alimentación, mano de obra, instalaciones y opciones de comercialización. De una estrategia de manejo en novillos Holstein deben definirse una vez se conozca claramente el mercado objetivo. Y las características de calidad demandada. El propósito de esta revisión es exponer las estrategias pertinentes para la manipulación de la alimentación y su interacción con promotores de crecimiento para mejorar su eficiencia en la composición de la ganancia de novillos. Y bueno, para introducir un poco, producir carne de ganado lechero implica controlar sus fases de crecimiento y finalización, como predestete que normalmente de 28 a 35 días, o el destete entre 136 y 270 kilogramos. Y la fase de engordos y la fase de engordos y la fase engorda o finalización de corral. En la actualidad se presentan diversas opciones de mercado que incluyen los terneros jóvenes de 3 a 14 días de edad que se venden directamente del estábulo a través de subastas. Los terneros, los terneros destetados de 80 a 100 kilogramos o novillos ligeros de 160 a 180 kilogramos. Novillos de pastoreo que van de 230 a 320 kilogramos. Añeros que van de 400 a 450 kilogramos. Y los novillos finalizados con dietas altas en concentrado que van desde 520 a 700 kilogramos. Dependiendo del mercado objetivo, se planean las estrategias de manejo para optimizar las características de crecimiento en los terneros Holstein. Para proporcionar un potencial que permita alcanzar una tasa alta de retorno económico. El propósito de este trabajo o este video es exponer el efecto de la aplicación de algunas estrategias de manejo en corral y su influencia en la calidad del canal de novillos Holstein. Características comparativas entre el crecimiento de novillos Holstein con las razas típicas de carne. Bueno, el ganado Holstein ha sido seleccionado para la producción de leche. Su explotación orientada a la producción de carne tiene gran potencial para producir características de rendimiento y calidad uniformes que faciliten su procesamiento y comercialización. Siempre que la variación en el manejo y los factores ambientales se reduzcan al mínimo. El ganado Holstein tiene un mayor peso maduro y talla corporal de las razas convencionales de carne. En consecuencia, los novillos Holstein requieren de 10 a 12% más energía para mantenimiento que las razas de carne. La proporción de la masa de los órganos viscerales es mayor respecto a su peso vacío. También, los novillos Holstein tienen una tasa de ganancia similar a la de razas de carne tradicionales, pero son de 10 a 15% menos eficientes que las razas de Bartlett. Estrategias de manejo en ovillos. La producción de la canal y de carne de calidad es un complejo y dinámico proceso que implica a cada uno de los eslabones de la cadena desde la crianza hasta el plato, con una interacción múltiple de factores. Entre 120 a 140 kilogramos, los terneros Holstein inician la etapa de crecimiento y finalización para producir carne. En general, se aplican dos estrategias de alimentación. La primera, la alimentación continua con alta inclusión total de granos. Y dos fases. Fase de pastos o forraje seguida por la fase de acabado. La primera estrategia tiene como ventajas manejo de cantidades más pequeñas de alimento y estiércol. Menor mano de obra el equipo y menos tiempo para alcanzar el peso de sacrificio y la composición del canal adecuado para un mercado donde se demanda grasa intramuscular. Este sistema de alimentación será más rentable especialmente cuando la mano de obra, la disponibilidad de forraje y la manipulación es un problema. Cuando el costo de cosecha, ensilaje y almacenamiento es alto o cuando se necesitan altos índices de rotación de ganado. Cuando los novillos Holstein son alimentados con dientas altas en grano, por lo general alcanzan el grado de choice en 550 kilogramos de peso vivo. También voy a mencionarles algunas implicaciones. Los componentes como el peso inicial, peso del sacrificio, nivel de proteína y energía en la dieta, inclusión de anabólicos y adrenergéticos. De una estrategia de manejo en novillos Holstein deben definirse una vez se conozca claramente el mercado objetivo y las características de calidad de demanda. Cuando se demanda carne con un nivel de engrasamiento moderado y altos rendimientos en cortes, resulta conveniente un programa de alimentación con forraje concentrado, adecuando los niveles de proteína y energía, aplicando implantes combinados de dosis medianas altas e incluyendo agonistas en la fase de finalización. En cambio, cuando se demanda carne con grasa intramuscular y grado de calidad, se sugieren pesos altos de sacrificio, alrededor de unos 600 kilogramos, con alto contenido de energía neta. Y bueno amigos, con eso llego al final del video, espero que les haya gustado y si es así los invito a suscribirse y a regalarme un like en el video. Y con eso me despido, muchas gracias.